El Valle del Cauca continúa impulsando esquemas asociativos entre Cauca, Nariño y Chocón como un mecanismo de articulación que permita potencializar la región del Pacífico. Es una reunión muy importante porque es pensar que los proyectos de desarrollo que tenemos en el Valle del Cauca pero también los que tenemos en la región Pacífico, pues se puedan generar recursos para hacer esas inversiones y así de esa manera pues generar las metas y los objetivos que nos hemos propuesto. Contar con el apoyo de organismos multilaterales es sinónimo de confianza y también de generación de recursos que permitan el desarrollo de proyectos que son fundamentales para la región del Pacífico. Desde el Banco Mundial estamos listos a apoyar a la región a través de los proyectos que ya tenemos como Acuapista y también estamos en el proceso de apoyar el proyecto de cadastro multipropósito pero también nuevos proyectos en el futuro. El trabajo articulado entre las gobernaciones y organismos como la RAP Pacífico y Propacífico, las gobernaciones y los entes multilaterales dan cuenta de la integración regional y de un proceso de descentralización. Estamos mostrando al Banco Mundial que una entidad como Propacífico viene trabajando de la mano con la gobernación, viene trabajando de la mano de la RAP Pacífico y que gracias a nosotros podemos generar una continuidad en todos estos procesos de desarrollo tan importantes. La región del Pacífico se fortalece y sigue construyendo caminos que benefician a sus comunidades. ¡Gracias!